Entérate a que cantante Juan Gabriel le regaló 42 canciones inéditas. Aquí te decimos a que cantante Juan Gabriel le regaló más de 40 canciones inéditas para que las grave cuando ella quiera, que espléndido. Dicen que una de las virtudes de Juan Gabriel es que era espléndido con la gente que quería y basta con escuchar a Aida Cuevas, a quien le regaló más de 42 canciones inéditas para que ellas las grabara cuando quisiera en los álbumes que deseara. Es un tesoro, algo maravilloso, porque son canciones que él me dijo para que usted las grave y haga sus discos como quiera. Esas son 42 canciones que él me dio, unas inéditas, otras poco conocidas, y otras más conocidas, confesó la cantante Vernácula. Recordemos que Aida fue la encargada de recibir musicalmente, las cenizas del divo de Juárez en Bellas Artes a principios de esta semana en el homenaje póstumo celebrado en el Palacio de Bellas Artes, donde interpretó Te sigo amando y te lo pido por favor. Cuevas recordó que hace dos años grabó un álbum dedicado al cantautor, titulado totalmente Juan Gabriel. Esa vez me dijo que estaba muy contento con ese homenaje y me preguntó que si habría un volumen 2 y le dije que sí, que tenía tanto por cantar. Entonces, me respondió que me iba a dar unos temas para que en total hiciera 5 volúmenes. Vamos a trabajar en ellos para 2017, confesó. Así.